En el segundo episodio de Vilma, el padre de esta resulta ser abogado y decide tomar el caso de Fred para demostrar su inocencia, debido a la incapacidad de Freddy para mover un solo dedo de esfuerzo. Por otro lado, Vilma decide pedirle ayuda a Daphne para que le consiga el archivo policial de su madre. Sin embargo, Daphne pide algo a cambio, y es que Vilma le ayude a vender drogas en la escuela. Vaya, vaya, ¿quién lo diría? Al final, Fred termina siendo declarado culpable por su propia estupidez, porque en esta serie lo ponen como un total imbécil. Y bueno, Vilma y Daphne se chapan simplemente porque la creadora del show le pintó que eso estaría cool. De hecho, no tengo nada en contra de ello. Más bien, qué rico, pero como que sí está bastante forzado. Pues en el capítulo anterior se supone que se odiaban a muerte, y por cierto, Norville termina con el corazón roto ya que a él también le gusta Vilma. De momento esta caricatura es interesante, no obstante, se les fue la olla por completo y ya ni siquiera se siente con la esencia de Scooby-Doo. Veremos qué pasa más adelante.